Nos encontramos con un nivel de actividad interesante. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, a pesar de una crisis muy grande en los países centrales, aquí se pueda seguir desarrollando la industria, lo que tiene que ver con Adimra? Bueno, digamos que las políticas del Estado Nacional, en cuanto a la administración del comercio, a la sustitución de importaciones y a la defensa del empleo, permite que la industria metalúrgica y en general toda la industria tenga un nivel de actividad relevante. Todo este proceso de los últimos años, tomemos desde los 90 hasta el día de hoy. ¿Cuál era la situación en los 90? ¿Qué ha pasado en la época de la crisis del 2001? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? No sé si se anima a hacerme como una especie de evaluación rápida de estos últimos 20 años, digamos. Bueno, la realidad es que nosotros transitamos la década de los 90 con una pérdida de la capacidad industrial y del valor agregado nacional enorme. La sustitución de la fabricación nacional por la importación era prácticamente una política real y práctica. Cuanto más se crece, más sofisticados deben ser los instrumentos para el crecimiento. Y esto es en todos los aspectos. En el tema de la inversión, no alcanzan inversiones con el ahorro propio, que mucho sirvió para crecer en los primeros años de esta década, del 2003 en adelante. Lo mismo en la inversión de maquinaria y de tecnología. Cuanto más se crece, más sofisticados son los instrumentos. Y ahora el desafío es afrontar esta sofisticación de instrumentos. Para lo cual, yo resalto que sigue siendo relevante el rol del Estado Nacional. Pero no le resto importancia a la responsabilidad que tienen los industriales argentinos. Que deben asumir un rol de comprometerse con esta necesidad del desarrollo industrial, aportando la innovación tecnológica, aportando el desarrollo que se requiere para afrontar estos nuevos desafíos. Ustedes estuvieron la semana pasada en el diálogo que convocó la Presidenta luego de las elecciones primarias. ¿Han podido hacer todos los planteos que querían hacer y han tenido respuestas en este sentido? ¿Cuál es la sensación que les quedó a ustedes personalmente de esas reuniones? Realmente el diálogo fue franco, abierto. Yo soy quizás de todos los participantes uno de los más novatos. He percibido que el ambiente permitía el diálogo. No había de ninguna manera la imposibilidad de hablar. Al contrario, me llamó la atención gente que no habló en la reunión y que después habla por los medios, con lo cual realmente lo vi totalmente como una falta de compromiso a la situación que hace la Presidenta de la Nación. Así que no, nosotros hicimos algunas propuestas en la necesidad de una administración del comercio inteligente, como así lo expresó la Presidenta de la Nación. Y por otro lado, planteando la necesidad de trabajar más conjuntamente con el sector científico para apoyar a las pymes mestralburgicas en el desarrollo tecnológico, que es uno de los desafíos que tenemos que afrontar para el crecimiento futuro.